Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a otro capítulo del Space Engineers en multijugador cooperativo con el señor MC Guten Y bueno, pues después del sitio en el que hemos estado antes, que tampoco es que hubiera nada, pues vamos a saltar a otro lugar A ver si, con el Jump Drive, a ver si encontramos por lo menos piratas o algo que hacer por allí Ya hemos llegado Vale Veo un solo pedrusco y pequeño Yo veo 30 señales a 500 metros para allá 500 kilómetros Metros, kilómetros, es lo mismo Hombre, se ven unos pocos, de hecho allí se ve uno a ratón Sí, veo uno allí, sí Vale ¿Dónde está la nave minera? Y el Jandrey ya está al 69%, al 71%, esto hay que dar otro salto Pero eso es porque no se gasta todo, o sea, he gastado el 40% de la energía, no el 100% Es que antes se gastaba todo cuando saltabas y si fuera cerca o lejos daba igual Ah, pues ahora no Le he puesto, te he dado un máximo, le he cambiado el porcentaje, le he puesto un 30% y cuando le he dado a saltar me he dicho que iba a gastar un 30% de energía Entonces exploramos esto, saltamos Lo que tú quieras, a mí me da lo mismo Es que aquí no hay nadie, salta atrás Pero, ¿tú crees que hay posibilidades de que nos vayamos a encontrar a alguien? Sí ¿Titan... pa? ¿Tú crees? Sí, pues hala Venga, dale y saltamos 1000 kilómetros, ¿para adelante, para atrás o para donde sea? Aleatorio 1300 1300, hasta donde nunca nadie ha llegado jamás Ahora sí veo el efecto de partículas allí delante Y ahora se ha fumado toda la energía, entera Bien Se parece mucho al sitio anterior ¿Será porque se le ha pacificado todo igual? Bueno, vamos a... voy a explorar un poco por aquí a ver que encuentro Bueno, pues hemos hecho el salto, nos ha venido una nave de combate A vernos Y vamos aquí los dos con los cazas estos ligerillos Yo voy siguiendo a Guten Hasta la muerte... bueno, hasta la muerte, hasta su muerte Una pregunta Dime Eh... sabemos... La distancia... De las... Armas Sí Estoy a dos kilómetros y pico Distancia de las armas, creo recordar que eran... Eh... 200 metros Doscientos, nada más Yo estoy llegando ya Vamos Estoy disparándole Los misiles... Eh... me acabas de reventar ¿Quién es? ¿El a ti? El a mí Pero que me ha partido la nave en dos No sé con qué me ha disparado Pues yo le he tirado un par de misiles A mí me está disparando Yo también le he pegado un par de misiles Pero... No sé si es que cuando le he disparado me nos ha explotado El a mí Puede ser Si ha sido quizá por que me haya dado algún lagazo o algo de eso El caso es que me ha reventado la nave a petapen Yo creo que lo que pasa es que me disparo yo primero Ha dicho pues a este no le voy a dar porque ya ha pasado algo Pero al que venga detrás Pues se lo va a comer todo Puede ser Y volviendo al lugar de los pechos Pero... andando? A 400 metros por segundo Voy concretamente a por los restos de la nave Los restos de la nave han seguido la velocidad que he visto yo como un... Si fué un meteorito... No, voy yo más rápido que la nave Claro que voy mucho más rápido que la nave Y en dirección a la nave Me paso Pero me paso mucho A ver si voy a disparar a ti el misil Oigo... ¿Eso es contra ti o contra mí? Eh... a mi no me da disparo Ah, me da lagazo Yo tiro un misil pero... Tomale dado No se a quien está disparándole Es que va muy deprisa el bicho ese Y es que paso demasiado deprisa de él Está disparándole a alguien Me está intentando misilear a mí Jodío 800 metros me está disparando a mí Está fusilando 800 metros nos queda para los misiles, sí Bueno, me está disparando a ti no me dispara a mí Eso es bueno, ¿verdad? No es bueno Qué cojones va a ser bueno Me estoy acercando, me estoy acercando Me está disparando muy fuerte No me está dando con nada Pero me está disparando muy fuerte Ay, ay, ay Yo también estoy disparando Vale, no dispares más No dispares más a la nave ¿Qué me está disparando? Estoy... Pues aléjate Por lo menos mi torreta está disparando a sus misiles ¡Adiós! Ha pasado He vuelto a petar ¿Por qué sí? Porque sí, no creo ¿Eh? Estaba por un lado que no tenía armas No sé ¿Quieres que vaya con el caza pesado? Puedo explotarle también Bueno A mí me ha dado poco Pero me ha dado algo No sé Si quieres voy y te ayudo Intentamos tirarla del todo Venga Pero voy con el caza grande Pero avís a mí Me acercaba yo también a darle Es que venía a mucha velocidad Qué huevos tienes ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Toma, le he quitado una torreta Es que tiene muchas torretas ese bicho Se me cago uno Eh, mi problema es que no la veo bien Me he quedado sin misiles Y sin misiles, créeme que ese tío es complicado tirarle ¡Eh! ¡Ujo! Es que mis torretas disparan a sus misiles Y así me estoy librando de todas, ¿sabes? ¿Cómo vas tú? ¿Es esa cosa en llamas que paramos? Sí Yo debería ir a base a recuperarme Ojo, pila que te está tirando No me está dando, creo, con los misiles Sí, sí me está dando Ah, 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 ah Me voy a casa a repararme, que no tengo nada antimisiles No sé ni a qué distancia está Creo que me han dado en la antena o algo Ah, otra ráfaga de misiles No, a la antena le hemos dado nosotros No, a mi antena No veo a qué rango está Porque nos le hemos cargado nosotros su antena ¿Qué tal vas a cazar? Debes ir a casa a repararte antes de que te mueras más Es que la tengo casi casi Que vas a morir con mi nave Quedan tres misiles, le tiro los tres misiles y me voy Venga, voy a poner el remote control para irme a casa Mira, no tengo el remote control ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Ay, Dios mío Me piro Hay un problema con todo esto Estamos a 14 kilómetros de casa, ¿verdad? Vale, voy para allá Es que si yo me voy, luego tú no lo vas a encontrar Mierda ¿Qué pasa? Pues que entonces no me voy Madre mía ¿Cómo me ha dejado? Pero tú estás por aquí Eh, veo una cosa en llamas que no sé si es él o qué Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy una cosa en llamas No sé, tu indicador lo veo Ah, pues sí, a él le he dejado en llamas Vale, pues me espero aquí Y vete tú a reparar y ahora vienes ¿Por qué él está parado? Lo cual está muy bien No sirve de nada que yo me vaya a reparar Porque yo no tengo el template Y me faltan la mitad de las cosas De hecho, por lo que estoy viendo La mitad de los motores de freno Es que te he vestido bastante Ay, Dios Estoy teniendo que frenar de culo Literalmente Porque en resto no me quedan motores A ver, yo de motores estoy más o menos bien Lo que estoy son en llamas y sin misiles Yo estoy en llamas y sin motores Y sin misiles Ya, te espero aquí Tú cuando te enganches te va a reparar lo que sea No te lo va a completar Pero te lo repara Ya, me va a reparar lo que tengo Pero no me va a completar la nave Ay, Dios Amigo, incoming ¿Estás grabando? Eh, sí ¿Y tú? ¿Lo estás matando? No, yo no me separo Coño, ¿sepárate? ¿Desancla la pata? Es que cuando le doy a la P Me ancla a lo otro Ahora Joder Uy, no sé, me vas a ver Mátalo Se pira, se pira Te ha visto y se pira No llevo misiles Da igual, creo que le pillo Su velocidad máxima es muy baja Le intento abordar Inténtalo matar Lástima porque no traigo misiles Ay, Dios Que me choco Dios, ese era su plan Sabía que te ibas a estrellar Seguro Bueno, señores Tenemos una buena flota de cazas Aquí ya distribuida Tenemos la Una vergüenza suficiente Como para decir Que tenemos la base montada Y vamos a por Nuestro primer objetivo Que me gustaría saber Por qué esto no levanta El suelo Claro, por las P Las patas La P o lo otro No puedo levantar el suelo Porque esta está aquí en clave Algunas veces es que se autobloquean las patas Vale Pues vamos para allá ¿Vamos? 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 Yo en diez de fue, pero siempre lo dice Vale Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Me sigues o te sigo? Es lo que quieras ¿Cuántos misiles llevas? 80 Se ha pasado esto con los misiles Los que mete automáticamente Yo también llevo 80 Vale ¿Las por todas las torretas? Las torretas disparen Pues deberías poner que disparen a los misiles Misiles efectivamente Porque eso nos puede salvar la vida Sobre todo a ti ¿Por qué soy yo el que va a entrar el primero? Sí Esto no es de unas baterías Eso es algo que agarrará todo y se... Que le falta energía Vale, estoy llegando, estoy a dos kilómetros de él ¿Cómo vas? Yo detrás de ti ¿Cómo de detrás? Jope, pues es que estaba parado, o sea, ha quedado aquí parado 2,9 kilómetros Y acelerando, es que le falta esta energía por los cuatro costas Joder Tú vesle dando Ya está, ya pedí ayuda Ya viene por ahí la ayuda Chao Ya le estoy zurrando Madre mía ¿Qué? Te ha pillado lo que no está escrito Yo los cuatro misiles, tres o cuatro, le tratando de hacer tocas y todos Hay que tener yo de llamar Yo la... Con el que viene Que lo tienes ahí al lado Estoy intentando terminarle los motores Suprimió la antena, que no pida más Y cuidado que ese tiro tienes ya ahí, ¿eh? Vale Vale Me retiro un poco ¿Por qué más? Mis torretas de misiles digo yo que habrán disparado Le estoy dando, le estoy dando Si le... Si le... Si le pillamos Pero ¿por qué cada vez... Muerto Los dos muertos Si es que esto cada vez acelera peor No me está gustando mucho esta caza, no hay una batería Vale, entonces tengo que matar a alguien o ya llego tarde Ya llego tarde Están los dos muertos Joder Entonces si me acerco Lo que va a pasar es que mi nave va a disparar sola No debería Mis torretas por si me dispara La mía está... Sí, la mía está disparando, sí Tenés que desactivar las torretas Vale, lo agrego abajo Esta es en el número 8, la Gatrin Eso es tú Yo no Viene por defecto, no lo he tocado En el mío, ¿no? Pues ya aquí la estoy disparando Ah, a los restos esos Vale Es esta nave... Estás disparando, ¿eh? Sí No has parado ninguna nave Estoy por bajarme aquí en marcha Vale Y pararla... Llevarme lo que sea y... Pista, ¿o qué? Pues hombre, lo suyo es que si fuera algo interesante lo pudiera remolcar No Esta nave es súper pequeña ¿El mini carriaje? Yo estoy a la de mini carriaje Ah, la de combate es una cacota No, el carriaje No Voy a llevar los thruster components Que diría que es lo más eso Genial, el otro caza no se enciende Maravilloso Al otro caza no se le encienden los motores El número 8 son los motores Ya, 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 ya Pero no se encienden No Pues... ¿Qué no quieren? De verdad, ¿eh? Me nerva esto Yo ya me he acopledo la nave sin ningún problema Perfectamente, además ¿Pero lo tendrás que hacer tú? a mi la nave me explota y le estoy frenando, pues no se porque te explota la nave yo tampoco llamas a la primera perfectamente ahora para llevarme a casa hay un ligero problemilla entonces pones lo del proyector y eso ya está, no? no compañero, te estoy diciendo que no, los nanitas mueven la nave cada dos por tres cada vez que construyen cosas pero bueno, más o menos se está construyendo aún así habríamos de reiniciar una vez más no es de que construyas una nave y las patas no funcionen es que... de verdad, de que mal ausencia estoy hoy y todo por culpa de la mierda de los cuatro putos monos desarrollando esto si fueran monos seguro que les fundía más pues no me extraería porque tela ah, por cierto, no te quiero preocupar pero si nos atacan lo único que tenemos es tu nave para embestirlos yo... no sé decir nada no quedan ningún casa pequeño? no quedan ni ganas de vivir así que la queda pero hiciste estorreta, verdad? lo recuerdo perfectamente entonces si nos atacan estamos jodidos pues nada, pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy y nada, ya veremos que pasa en el futuro así que hasta luego